Noticias desde los exteriores del Poder Judicial, Carola Román tiene información importante. Vemos en imágenes al doctor Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Casino. Carola, adelante. Le estamos pidiendo al juez supremo que como que... Muchas gracias Jorge, escuchamos al abogado del jefe de estado, el doctor Benji Espinosa. Nueva audiencia de tutela de derechos se debata si es que esta denuncia fiscal, esta denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público, en realidad respeta o no la tutela judicial efectiva. Para decirlo en términos más sencillos, cuando un juez decide algo, eso que el juez decide se ejecuta, se cumple, ¿no es cierto? El juez no decide para que su decisión sea burlada, desconocida o ignorada, como se ha hecho en este caso. Por lo cual le estamos pidiendo al juez que haga un control de la decisión que él ya dio en la tutela del caso Tarata para que fulmine esta denuncia constitucional y la deje sin efecto. ¿De qué forma ha sido burlada la decisión inicial del juez Checley? El juez Checley estableció dos límites. Le dijo a la Fiscalía que no puede ni formalizar ni continuar la investigación preparatoria y le dijo al Congreso que no puede siquiera transmitar una acusación constitucional contra el Presidente de la República por fuera de los supuestos del artículo 117 de la Constitución. Cuando la Fiscalía le pide al Congreso autorización para formalizar la investigación, está desconociendo su mandato. Y cuando invita a los congresistas a violar el 117, está desconociendo no solo la Constitución, sino el mandato judicial. Razones por las cuales estamos pidiendo al juez una audiencia para debatir con la Fiscalía los argumentos y, de ser posible, estime nuestra pretensión para que se anule la denuncia constitucional. Doctor, usted señaló que la tutela de derechos es una serie de pasos que usted va a hacer para justamente salvaguardar a su defendido. ¿Cuáles serían los otros pasos que va a tomar a continuación? Bueno, el primer escenario es el escenario de la justicia penal ordinaria vía tutela. Un segundo escenario posible es de una demanda constitucional de amparo que puede llegar hasta el propio Tribunal Constitucional. Un tercer escenario es el escenario de la jurisdicción supranacional activar, no es cierto, una petición, una medida cautelar ante la Comisión Interamericana y, eventualmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo se estaría tramitando o para qué fecha podría darse esta audiencia, doctor? Calculo que entre esta y la próxima semana deberíamos tener la audiencia de tutela de derechos. ¿Y esta audiencia, entonces, qué se va a dirimir? ¿Qué le puede decir el juez a la Fiscalía, básicamente? El juez, si declara fundada la tutela, va a anular la denuncia constitucional y, en consecuencia, se va a tener por no presentada ante el Congreso. Por una razón sencilla, porque esta denuncia constitucional está vinculada irremisiblemente a lo que la Fiscalía venía investigando y fue materia de tutela ante el juez de investigación. Es decir, está vinculado con lo mismo. De hecho, en la denuncia constitucional se habla del caso Tarata, se habla de otros casos más que han sido acumulados y, por tanto, el juez tiene perfecta legitimidad para poder pronunciarse sobre esta tutela. ¿La Fiscalía también podría apelar a su vez? Es decir, si el juez le da la razón a usted, ¿la Fiscalía podría ir a una instancia superior? Sí, la Fiscalía tiene el derecho a la doble instancia y podría recurrir, impugnar o cuestionar, vía apelación, esa decisión del juez y la segunda instancia sería la sala penal permanente. ¿Qué opinión le merece lo que ha sostenido Beder Camacho, ex subsecretario del despacho presidencial, acerca de que ha recibido amenazas de muerte en medio de estos procesos de investigación? Es importante que si una persona dice que está siendo amenazada, que muestre las pruebas de las amenazas. Y si está amenazada, que denuncie a quienes lo están amenazando. O, si son amenazas anónimas, que vaya la policía a la Fiscalía que denuncie que está siendo amenazado para que luego de una investigación exhaustiva se sepa quién es. Pero lo que no puede hacerse tampoco es decir que las amenazas vienen de un lado cuando no tiene pruebas de eso. Yo creo que lanzar afirmaciones sin pruebas es temerario. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que cuidar las expresiones. Muchas gracias. Las declaraciones del abogado Benji Espinosa justamente el día de hoy se ha presentado en mesa de partes del Poder Judicial la tutela de derechos como una de las medidas que él ya había anunciado, ¿no? Luego de que la Fiscalía de la Nación presentara una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Nosotros vamos a permanecer aquí en los exteriores recabando más información. Regresamos a Estudio Central contigo, Jorge. Adelante. Muy bien, Carola. Muchísimas gracias por esta información que nos ha dado.